Dale Ya le diste una Ya le diste tres Fuera, fuera A ver, ¿quiénes son los niños chiquitos? Yo, yo A ver, vente pues Háganse para atrás todos Espérate Todos, dale, dale, dale Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Fuera A ver, otro Otro pequeñito, un pequeñito A ver, el hombre araña Háganse para atrás todos Háganse para atrás de los niños chiquitos Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Fuera A ver, ese pues Ese pequeño Muy bien Muy bien Pégale Todos Dale, dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dice uno Dale, dice dos Dale, dice tres Fuera Fuera Muy bien Ahí está otro Muy bien Dale 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 Fuera Muy bien Bien, háganse para atrás Todos le van a pegar Dale, dale, dale